Le dije que se viniera, me dijo que se venía, candela sobre candela, me dijo que se venía, candela sobre candela. Ah, viene mi moreno por la candela, por la candela, y no la conferemos de la candela. Le dije que se viniera, me dijo que se viniera, candela, fantela sobre candela, me dijo que se venía, candela sobre candela, me dijo que se venía, candela sobre candela, presunta desirable, candela sobre candela, ¡Gracias! 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 Cantando la lola se va por los pares Cantando la lola se va por los pares ¡Se va por los pares! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!